Bukele puso en jaque al capitalismo salvaje. Con un tuit que se ha vuelto un fenómeno viral, el presidente salvadoreño ha expuesto las entrañas de un sistema económico que convierte en mercancía hasta el sufrimiento humano. Su comentario sobre el video de haitianos comiendo galletas de barro, una amarga realidad producto de la pobreza extrema, va más allá de la indignación superficial. Bukele cuestiona la capacidad del capitalismo para vender incluso la miseria como un lujo orgánico. Una ironía que desnuda la hipocresía de un sistema que se alimenta de la desigualdad. Al hacerlo pone en la mesa una verdad incómoda. En su etapa avanzada el capitalismo no resuelve la crisis que genera sino que las convierte en oportunidades de negocio. Un mensaje que dolerá y mucho a Occidente. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Destruyó al capitalismo. Con un tuit tan simple como directo, Nayib Bukele ha dado un golpe en el corazón del capitalismo salvaje, desnudando una realidad que muchos prefieren ignorar. El video que desató esta polémica muestra a un grupo de haitianos comiendo galletas de barro. Un producto nacido de la necesidad extrema y la pobreza, reflejando las profundas grietas de un sistema económico que promete prosperidad mientras condena a millones a la miseria. Las galletas de barro en Haití son tristemente una respuesta a la desesperación. Hechas de una mezcla de arcilla, sal y manteca, estas galletas se preparan y se venden en los mercados de algunas de las zonas más pobres de Haití. Aunque carecen de valor nutricional, se han convertido en un símbolo de supervivencia para muchos haitianos que enfrentan una realidad de hambre y falta de recursos básicos. Este video viral, lejos de ser un acto de exotismo, expone una realidad brutalmente honesta. La existencia de personas que en pleno siglo XXI deben recurrir a comer tierra para calmar su hambre. Bukele, en su tuit, cuestiona cómo el capitalismo es capaz de explotar incluso la más cruda de las realidades. La gente que dice que esto es un fracaso para los haitianos no entiende que en realidad es un fracaso para el capitalismo en su etapa avanzada, escribió Bukele. La crítica es clara y apunta directamente al sistema económico, que se ha convertido en un dios para muchos, promoviendo la idea de que el mercado lo regula todo y que el éxito personal es una cuestión de esfuerzo individual. Sin embargo, en la lucha por la supervivencia, aquellos que se encuentran en la base de la pirámide no son más que piezas sacrificables, en un juego que siempre favorece a los de arriba. La imagen de las galletas de barro es impactante, pero lo que Bukele subraya es aún más perturbador. El capitalismo, en su versión más salvaje, no ve un problema en esta situación. En lugar de buscar soluciones reales a la pobreza extrema, el sistema se las arreglaría para comercializar el sufrimiento. Imaginen por un momento que estas galletas de barro fueran reinventadas como un producto gourmet. Las publicitarían como una alternativa orgánica, libre de gluten, sin calorías y amigable con el medio ambiente, señala Bukele. Serían un símbolo de lo sostenible y se venderían a precios desorbitados en los mercados de lujo de las grandes ciudades occidentales. Este es el absurdo que Bukele señala con su mordaz crítica. Un sistema capaz de vender incluso el sufrimiento humano, como si fuera un estilo de vida a seguir. La historia de Haití es un triste ejemplo de cómo las políticas occidentales han contribuido a la pobreza de una nación. Desde la época colonial, Haití ha sido explotado y saqueado. Fue la primera nación en América Latina y el Caribe en obtener su independencia en 1804, después de una sangrienta revolución liderada por esclavos. Sin embargo, esta independencia tuvo un costo enorme. Francia, el antiguo poder colonial, exigió una compensación astronómica por la pérdida de su colonia, una deuda que Haití tardó más de un siglo en pagar, sumiéndola en la pobreza desde sus primeros días como nación independiente. Esta carga financiera impuesta por Occidente fue sólo el comienzo de una larga historia de intervenciones y sanciones económicas que han asfixiado al país. El papel de Estados Unidos y otras potencias occidentales en la crisis actual de Haití no puede ser ignorado. A lo largo del siglo XX, Haití fue sometido a una serie de intervenciones militares y políticas por parte de Estados Unidos, que apoyó a dictadores y se miscuía en los asuntos internos del país bajo la excusa de mantener la estabilidad en la región. Las políticas de libre mercado impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en las últimas décadas han llevado a la destrucción de la producción local y la dependencia de las importaciones, dejando a Haití en una situación de extrema vulnerabilidad. Así, el capitalismo no sólo ha fracasado en proveer un sustento digno a los haitianos, sino que ha sido un agente activo en su empobrecimiento. En su tuit Bukele no sólo cuestiona el capitalismo, sino que también hace un llamado a la reflexión sobre cómo hemos llegado a un punto en el que el sufrimiento se convierte en una oportunidad de negocio. Lo comercializarán como una galleta orgánica, sin gluten, sin alergias, sin carbohidratos, sin calorías, rica en nutrientes y que se puede saborizar y endulzar. Predice con ironía. La crítica es contundente y toca la fibra de un sistema que, bajo la fachada del progreso y el bienestar, oculta la explotación y la desigualdad. El consumismo desenfrenado ha llevado a la confiscación de todo, incluso de las necesidades humanas más básicas. Si el capitalismo puede vender agua embotellada como un lujo, ¿por qué no podría hacer lo mismo con las galletas de barro? Las implicaciones de lo que Bukele señala son profundas. En un mundo donde todo tiene un precio, la pobreza se convierte en un recurso más a explotar. Las imágenes de niños desnutridos y personas comiendo barro no provocan indignación, sino que son vistas como oportunidades de marketing. El sistema capitalista ha desarrollado una capacidad asombrosa para transformar la tragedia en beneficio. Las campañas publicitarias utilizan imágenes de sufrimiento para vender productos, mientras que las celebridades hacen alarde de su caridad en eventos benéficos que recaudan millones, pero que rara vez llegan a las comunidades que más lo necesitan. Haití es solo un ejemplo de cómo el capitalismo ha fracasado en su promesa de crear un mundo más próspero y equitativo. Países enteros han sido relegados a la miseria, mientras las grandes corporaciones y los países ricos continúan acumulando riqueza. La desigualdad global es un síntoma de un sistema que no distribuye los recursos de manera equitativa, sino que los concentra en manos de unos pocos. El video de las galletas de barro es un recordatorio brutal de esta realidad, una que muchos prefieren ignorar porque cuestionan las bases mismas de su comodidad y privilegio. Bukele, en su estilo provocador, lanza un dardo envenenado contra la hipocresía del capitalismo. Prepare sus billeteras electrónicas, concluye con sarcasmo. Es una advertencia sobre la capacidad del sistema para apropiarse y transformar incluso las manifestaciones más evidentes de su fracaso en mercancía. El capitalismo ha demostrado ser increíblemente adaptable, capaz de absorber y neutralizar las críticas convirtiéndolas en parte de su maquinaria de consumo. Si algo se vuelve viral, el mercado encuentra la manera de venderlo, sin importar cuán moralmente cuestionable sea. La crítica de Bukele va más allá de la mera indignación. Es un llamado a reconocer la perversidad de un sistema que, en lugar de combatir la pobreza y la desigualdad, las perpetúa y las explota. En su visión, el capitalismo avanzado ha perdido cualquier pretensión de ética o responsabilidad social. Ha dejado de ser un medio para mejorar la vida de las personas y se ha convertido en un fin en sí mismo. Una máquina que devora todo a su paso en su búsqueda interminable de ganancias. Lo que hace que esta crítica sea especialmente potente es que proviene de un líder que, en muchas ocasiones, ha sido visto como un defensor del capitalismo en su versión más pragmática. Sin embargo, para Bukele, sus valores están por encima de todo. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.